Mi meta cada día es ser tan buena persona como mi perro cree que soy. ¿Acaso él no tiene el mismo derecho a la vida que una mascota de raza? Y no me importa si un animal tiene o no la capacidad de razonar, pero sí sé que tiene la capacidad de sufrir y también de enfermarse. Es por eso que los considero a cada uno parte de mi prójimo y por eso los amo incondicionalmente. Me encanta cuando no se resisten y se dejan rescatar. Si vas a tener una mascota, recuerda que ese perro o esa mascota que has adquirido será la única cosa que el resto de tu vida amará más incluso de los que tú te amas. Y esa tarde iba por un rascate diferente, pero me encontré con este amigo, aquel que durante toda su recuperación le enseñó lecciones tan importantes que hoy te estoy transmitiendo a ti. Quiero que todas las personas que este canal se suscriban sepan que todos tienen derecho a la vida. Es verdad, no gano nada haciendo eso, ni un solo centavo. Por eso es lo que el dinero no puede comprar. El amor lo soluciona. Juntos, somos más.